Es asco y tanto quererla, me ha entrado miedo, miedo de perderla. No puedo darme reposo, estoy enamorado y estoy celoso. Un beso de dulzura y de tormento, es este amor que en mi alma siento. De tanto y tanto quererla, me ha entrado miedo de no verla más. A Dios te pido que perdonen mi egoísmo, pero quisiera que sienta, es lo mismo que cuando está lejos de mí, siento un vacío y necesite estar cerquita a mi hijo. Que también sienta sus ansias de quererme, el mismo viejo, el miedo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal. Así estaremos, de igual a igual. A Dios te pido que perdonen mi egoísmo, pero quisiera que sienta ella lo mismo. Que cuando está lejos de mí, siento un vacío y necesite estar cerquita a mi hijo. Que también sienta sus ansias de quererme, el mismo miedo, el miedo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal. Así estaremos, de igual a igual. De tanto y tanto quererla, me ha entrado miedo de no verla más.